¡Suscríbete al canal! 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 Tiempo técnico. Tu contacto aquí va a ser nuestro queridísimo Rano y nuestra queridísima señora. La conocen. Sujena, niña, está en el... Esto está en familia. Este es el listado de nombres. Santana. 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 No, 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 no. No, no, no. Las mujeres están en dos sábados y están en el centro. Están en el centro. Están en el centro. Llanas a hacerlo. Va a salir pleno por uno en los 17 jugadores. Están en estos coche de gana se sacando. La chica. La chica. La chica de la chica. Pues eso es lo que está haciendo. Dos racks. Un rack acá. Un vacillado y un par. Cinco balones. Cinco balones. Treinta segundos del error. y más metas y más metas y más metas 30 totales 30 totales 5 a la vez acá es 30 segundos para uno ellos paran el reloj y ellos hay que bajar me dio 10 10 eso no va al futuro mañana me salí sabiendo que entendiste esto con marcadores que entendiste esto con marcadores Si me pongo uno, si no me pongo X, me pongo el otro. Y después miro el... En cuanto quedo, me pongo el otro. Yo soy tu bajo para acá. ¡Suscríbete al canal!